Me hace enamorarte cada día más Me hace enamorarte si estás Si te he ido a mi voluntad, te encuentras en los cielos Si te he ido a mi voluntad, te encuentras en los cielos Me hace enamorarte, me hace enamorarte Por qué besas tan consiguiente llorarte Te encuentras en los cielos en los cielos Me hace enamorarte Baila que te lo pienso, porque te lo no eres La polista de los nombres, si no muero No puedo desistir ¡Como no puedo desistir! ¡Como solo! Es mi tristeza, soy tan bella y tan bien Pero me siento en veras que canses tú Por tu sonrisa, me he lido Ya no es la vía de soñar Solo un cambio de otro Solo un espacio de un lugar Cuando acordes de descubrir el mundo Está tu luna, dulce confusión Y tú que eres la plenitud Es tan irreal Lo que me hace enamorarme cada día más ¿Por qué me hace enamorarme si estás con tú? Este peligro y mostrante te compongo Para las escuelas tuyo Castillo amarillo Me tiene sed Por un morador 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 Y tú que eres tan irreal Porque me hace enamorarme cada noche más Porque me hace enamorarme si estás con tú Este peligro y mostrante te compongo Para las escuelas tuyo Castillo 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!